Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo ocultar el recuento de los me gusta de Instagram? Y para hacer eso tenemos que dirigirnos hacia esta aplicación, la aplicación de Instagram, la cual utilizamos a diario. Una vez que ya tengamos añadido nuestro usuario y contraseña, pues nos vamos a dirigir a nuestra cuenta, como pueden ver ahora en este momento, dentro de la interfaz. Estando aquí, pues nos vamos a dirigir hacia la parte inferior derecha, donde tenemos esta foto de perfil, la cual les va a redirigir hacia su perfil personal. Seguido de esto, pues vamos a hacer el ejemplo dentro de nuestras fotos que hemos publicado, como es esta de aquí. Como pueden ver, me encuentro en una publicación que hice y en la parte superior derecha tenemos estos tres puntitos, los cuales vamos a hacer clic. Y como por arte de magia nos ha salido, literalmente, en la tercera opción, la opción de ocultar recuento de me gusta. Es ahí donde ustedes van a activar y listo. Es decir, que el momento que las personas vengan y visiten su perfil, no van a ver cuántos likes existen. Y pues es así básicamente como pueden hacer con todas y cada una de sus publicaciones que deseen. Como es esta de aquí también, vamos a ocultar el recuento de me gusta. Obviamente que si quieren volverlo a activar, tienen que hacer la misma opción, mostrar el recuento de me gusta y listo. Y pues básicamente eso es todo lo que tienen que hacer para ocultar el recuento de me gustas en Instagram. Y pues eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda o comentario, déjenmelo saber aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Muchísimas gracias a todos y me despido. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!